Los 4 mejores productos de bomba de infusión veterinaria. He estado usando el IESI marca registrada set de perfusión venosa desechable sin látex estéril con conexión Luerlox sin agujas Ospiset durante los últimos meses y estoy muy contento con los resultados. El material es de muy buena calidad y el diseño es muy práctico. El set de perfusión es fácil de usar, y los conectores Luerlox sin agujas son una gran ventaja. Estoy muy impresionado con la durabilidad del producto. Y el hecho de que sea desechable es una gran ventaja. El precio es muy razonable y el paquete de 25 piezas es un gran valor. Recomiendo el IESI marca registrada set de perfusión venoso desechable sin látex estéril con conexión Luerlox sin agujas Ospiset a cualquiera que esté buscando un producto de buena calidad y duradero. Estas pajitas de acero inoxidable con cuchara de filtro, paquete de 2 pajitas de té, mate bombilla, barra agitadora de café para té helado, cóctel, con 2 cepillos de limpieza, plata, son una excelente adquisición para mi hogar. Estas pajitas son muy resistentes, duraderas y no se oxidan fácilmente. Son muy fáciles de limpiar y mantener, ya que vienen con 2 cepillos de limpieza. Además, la barra agitadora de café para té helado y cóctel es una gran ventaja para preparar bebidas refrescantes. Estoy muy contento con mi compra, y recomendaría estas pajitas a cualquiera que busque una alternativa reutilizable. He comprado recientemente la pistola de alimentación veterinaria de Uzxix para alimentar a mis cabras y ovejas. Estoy muy contento con la calidad del producto. Es muy práctico y fácil de usar. El diseño es sencillo y compacto, por lo que es fácil de transportar. La pistola es muy segura y cómoda de sostener. El tamaño de 10 mililitros es perfecto para mi uso. Estoy muy satisfecho con la eficiencia de la pistola. Me ahorra mucho tiempo y esfuerzo alimentando a mis animales. Estoy muy contento con mi compra, y recomendaría este producto a cualquiera que necesite alimentar a sus animales. He comprado el Chenquian torniquete veterinario de goma, tubo de goma, accesorio para manguera de inyección de infusión, 6 x 9 mm barra 0,24 x 0,35 pulgadas, 670 gramos barra 23,6 onzas para usar en mi clínica veterinaria. Estoy muy contento con el producto. Es de buena calidad, resistente y duradero. El diseño es simple, pero eficaz. El tamaño es perfecto para la aplicación que necesito. Además, el precio es muy razonable. En general, estoy muy satisfecho con mi compra. Recomiendo este producto a otros usuarios. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.